Diga conmigo, estamos contentos Estamos contentos Porque el Señor está aquí en este lugar Porque el Señor está aquí en este lugar Para cumplir su palabra Para cumplir su palabra Jesucristo dijo Jesucristo dijo A sus discípulos Recibiréis poder Recibiréis poder Cuando venga sobre vosotros Cuando venga sobre vosotros El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y me seréis testigos Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En toda Judea En Samaria En Samaria Y hasta lo último de la tierra Y hasta lo último de la tierra Amén Amados hermanos Cuando Jesucristo se fue al cielo Él advirtió a sus discípulos Eran unos 500 los que acompañaron al Señor Hasta el monte de Betania Y Él les dijo Diga conmigo No salgáis de Jerusalén Salgáis de Jerusalén Hasta que recibáis el poder Hasta que recibáis el poder Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Esos 500 vieron a Jesucristo Cuando ascendió al cielo Y a medida que iba subiendo Jesucristo les decía Diga conmigo Recibiréis poder Recibiréis poder Recibiréis poder Recibiréis poder Recibiréis poder Cuando venga sobre vosotros El Espíritu Santo Santo Cuando venga sobre vosotros Cuando venga sobre vosotros Cuando venga sobre vosotros El Espíritu Santo El Espíritu Santo Amados hermanos Jesucristo subió Hasta que una nube Lo quitó de sus ojos Y aquellos discípulos se quedaron mirando a las nubes Miraban por donde se fue el Señor Hasta que dos ángeles bajaron del cielo Con vestidas resplandecientes y les dijeron Diga conmigo varones galileos ¿Varones galileos? ¿Estáis mirando al cielo? ¿Estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús Ese mismo Jesús Así como le habéis visto ir al cielo Así como le habéis visto ir al cielo Así también vendará Así también vendará Acordaos de las palabras que Él os dijo Acordaos de las palabras que Él os dijo Recibiréis poder Recibiréis poder Recibiréis poder Recibiréis poder Cuando venga sobre vosotros El Espíritu Santo Aleluya Hermanos amados Los discípulos del Señor tenemos que ser obedientes Ellos se fueron al aposento alto Pero al cabo de 10 días Ya no habían 500 Al cabo de 10 días Solamente estaban 120 380 incontantes dieron la espalda y se fueron Pero 120 valientes Como tú Como yo Como nosotros los que estamos aquí en este lugar Se quedaron esperando la promesa del poder del Espíritu Santo Y el día 10 Un estruendo en el cielo Como un viento recio que llenó toda la casa El aposento alto donde estaban reunidos Y fueron todos llenos del poder glorioso del Espíritu Santo Deme un aplauso al Señor Diga gloria Adiós Comenzaron mis amados hermanos a hablar en otras lenguas Brincaban, saltaban como becerros de la manada Toda la ciudad de Jerusalén se agolpó Alrededor del aposento alto para ver que era aquello Y unos criticaban diciendo Diga conmigo Están borrachos Están borrachos Otros decían Están locos Están locos Pero se levantó Pedro Lleno del poder del Espíritu Santo Y los puso en su lugar Pedro les dijo Diga conmigo Varones Hermanos Padres de Israel Varones hermanos Padres de Israel Estos no están borrachos como vosotros suponéis Estos no están borrachos como vosotros suponéis Esto es el cumplimiento de la promesa de Dios Este es el cumplimiento de la promesa de Dios Que habló por boca del profeta Joel Que habló por boca del profeta Joel Diciendo Diciendo Dígalo conmigo En los postreros días En los postreros días Digan conmigo En los postreros días En los postreros días Dios derramará su Espíritu Santo Sobre toda carne Derramará su Espíritu sobre toda carne Diga conmigo Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones Vuestros jóvenes verán visiones Dígalo conmigo Vuestros ancianos soñarán sueños Vuestros ancianos soñarán sueños Y desierto Y desierto Sobre mis siervos y sobre mis siervas Sobre mis siervos y sobre mis siervas Derramaré mi Espíritu Santo Derramaré mi Espíritu Santo Y profetizarán Y profetizarán Esto es el cumplimiento de la promesa Ustedes mataron al autor de la vida Pero Dios lo ha resucitado de los muertos Y está sentado a la diestra del Padre Y de allí ha de venir a juzgar a los vivos Y a los muertos Cuando oyeron esa palabra Aquellos hombres de Jerusalén Comenzaron a temblar Y les preguntaron diciendo Diga conmigo Varones hermanos Varones hermanos ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo Oiga bien Bautícese cada uno de vosotros En el nombre del Señor Y recibiréis el poder del Espíritu Santo Porque para vosotros es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos los que están lejos A los que el Señor Nuestro Dios Yabare Nosotros estamos lejos de Jerusalén Lejos en el tiempo Esas palabras fueron dichas hace dos mil años Lejos en distancia Más de veinte mil kilómetros Nos separan de Jerusalén Por eso nos alcanza la promesa En esta noche Así como lo dijo Pedro Lleno del poder del Espíritu Santo Para vosotros es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos los que están lejos Dígale a su hermano que está al lado Dígale La promesa es para nosotros La promesa es para nosotros Porque hemos creído en el Señor Porque hemos creído en el Señor Y estamos lejos Y estamos lejos En el tiempo En el tiempo Y en la distancia Y en la distancia Por tanto esta noche Por tanto esta noche La promesa es para nosotros La promesa es para nosotros Aquí en el Ecuador Aquí en el Ecuador En la ciudad de Machala En la ciudad de Machala Y donde quiera que nos estén escuchando Y donde quiera que nos estén escuchando Para cada creyente Para cada creyente Esta noche es la promesa Del poder glorioso Del Espíritu Santo Diga Yo quiero el poder Diga conmigo Yo quiero el poder Yo quiero el poder ¿Quién era Pedro? Mis amados hermanos Pedro era el peor De todos los discípulos Del Señor Pedro era aquel hombre Que había negado a Jesucristo Pedro era aquel Que se estaba hundiendo en el mar Porque dudó del Señor Pedro era aquel Contradictor Que andaba armado Seguía a Jesucristo Pero cargaba un machete En la cintura Y cuando apresaron a Jesucristo Desenfundó su machete Y le dio un machetazo Al ayudante del sumo sacerdote Y le cortó la oreja Pedro era el hombre problemático Pedro según Nuestros cálculos Humanamente hablando No, no estaría aprobado En ninguna forma Un hombre siguiendo a Jesucristo Y con un machete en la cintura Si nosotros Tuviésemos que calificar a Pedro Lo pondríamos de último Entre los doce apóstoles del Señor Pero se cumple la palabra Dígalo conmigo Que muchos Postreros Que muchos Postreros Serán primeros Serán primeros Y muchos Primeros Y muchos Primeros Serán postreros Serán postreros Así que mi hermano Mi amigo Que me estás oyendo Aquí en Machala O en cualquier parte del mundo Si usted es esa persona Tímido Si usted es esa persona Que siempre ocupa El último lugar Si usted es una persona Que nunca ha pasado A dirigir una oración En su iglesia Si usted es esa persona Que nunca ha predicado Un mensaje Si usted a lo mejor Llegó esta noche aquí Porque Dios lo trajo Pero nunca había ido A un culto Usted dice Habrá esperanza Para mí Y yo tengo buenas nuevas Hay esperanza Para usted Porque el Espíritu De Dios Está siendo derramado Sobre toda carne Estamos viviendo Los días del fin Y esta noche Es tu gran oportunidad Dios te ha traído Para llenarte Del poder glorioso Del Espíritu Santo Alabados y a Dios Gloria a Dios Deme la gloria a Dios Levanta la gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga aleluya Aleluya Alabamos el nombre Del Señor Amén Amados hermanos Desde ese día Glorioso de Pentecostés Pedro se convirtió En un nuevo Pedro Ya no es el Pedro Problemático Ya no es el Pedro Que duda del Señor Ya no es el Pedro Que se hunde en el mar Ya no es el Pedro Que anda armado Ahora soltó la espada vieja Ahora mis amados hermanos Despuso su terquedad Y se convierte en un hombre espiritual Lleno del poder del Espíritu del Señor Predicó su primer mensaje Y se entregaron Tres mil hombres al Señor Sin contar Las mujeres Y los niños Tres mil Se entregaron al Señor Predicó el segundo mensaje Y se entregaron cinco mil Lo que no hizo Juan Lo que no hizo Felipe Lo que no hizo Andrés Lo hizo Pedro El peor de todo Cuando fue lleno del poder glorioso Del Espíritu del Señor Dele la gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para que la gloria No sea del hombre Sino de Dios Que da el poder Hermano nos dice la Biblia Oigan esto Ponían los enfermos A la orilla del camino Para que por donde pasaba La sombra de Pedro Y tocaba los cuerpos enfermos Se levantaban los paralíticos Y andaban Benditos sea Dios Aleluya Los ciegos Veían Los sordos Oían Los mudos Hablaban Los leprosos Eran limpios Aún los muertos Resucitaban Fueron resucitados Con ese poder glorioso Con que Dios ungió a Pedro El día de Pentecostés Hoy para nosotros Aquí en Machala Y para cada uno De los que me están Escuchando en sus hogares A través del circuito Luz del mundo Y para los que estarán Viendo Estos videos Cómodamente En su casa Hoy Es el día De Pentecostés Y si usted Se dispone a creer El poder de Dios Le inundará En este momento Usted será lleno Del poder de Dios Deme un aplauso Al Señor Dele la gloria Gloria Diga gloria a Dios Gloria a Dios Bendito el nombre Del Señor Aleluya Amén Amados hermanos Para que toda la gloria Sea de Dios Y no del hombre Usted que se sentía Tímido O tímida Usted que pensaba Podrá Dios Utilizarme a mí Que soy un nuevo Que soy un nuevo creyente Que aún no me ha aprendido Muchos versículos De la Biblia Yo quiero decirle Que hay esperanza Para ustedes En esta noche Hubo un hombre Amados hermanos Que era un perseguidor Fuerte que le dijo Digan conmigo Saulo 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 Un clavo de frente Loco tendría que estar Y él preguntó Y dijo Diga conmigo Señor Señor Que quieres que yo haga Que quieres que yo haga Y Jesucristo le dijo Es Ve a Damasco Y allí te dirán Lo que tienes que hacer Inmediatamente Dios le habló A uno de sus siervos Llamado Ananía Como cualquiera de nosotros Y le dijo Ananía Andate allá Y le pones la mano En la cabeza Saulo Y le ora Para que reciba la vista Y sea lleno Del Espíritu Santo Y Ananía Dudaba Señor Si está ciego Que siga ciego Él viene aquí Es hacernos daño Ha encarcelado A tus siervos En Jerusalén Y a eso viene Con comisión De los fariseos Para meternos presos Para hacernos daño El Señor le dijo No temas Ananía Como le dijo El Señor Ananía No temas Ananía He aquí Que Él Ora Una persona que ora No hace daño Una persona que ora No murmura Una persona que ora No anda hablando mal De los demás Si ora Yo voy a orar por Él Y lo encontró En un rincón Tenía tres días De ayuno Sin comer Sin dormir Y ahí estaba En el rincón Ni sabía orar Estaba Amados hermanos Señor Aquí estoy Tú me dijiste Que viniera A Damasco Y que aquí me van a decir Lo que tengo que hacer Señor Aquí estoy Hermano Cuando le llega Ananía Y le pone las manos Sobre la cabeza Le puso las manos Sobre la cabeza A los judíos Les gusta que se le ponga La mano en la cabeza Si usted va a orar Alguna vez Por un judío Póngale las dos manos Sobre la cabeza Ananía le puso Las dos manos En la cabeza Y le dijo Digan fuerte conmigo Hermano Saulo Hermano Saulo El Señor Jesús El Señor Jesús Que se te apareció En el camino Que se te apareció En el camino Me ha enviado a ti Me ha enviado a ti Para que recibas La vista Para que recibas La vista Y seas lleno Y seas lleno Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Alabado sea Dios Y en aquel momento Ese Saulo Mis amados hermanos Recibió el poder Del Espíritu de Dios Y dice la Biblia Que le cayeron Como escamas De los ojos Esta noche El Señor Va a sacar Escamas de los ojos Donde están Los escamas De la duda De la incredulidad Del temor Esta noche Caerán las escamas Y esta noche Usted recibirá El poder glorioso Del Espíritu Santo Alabado sea Dios A eso hemos venido A esta ciudad De Machala Y a eso Dios Lleve esta onda A los cinco continentes Bendigo el nombre Del Señor Por este milagro Tan grande Con el internet De Dios A través Del internet Sin pagar Satélite Sin estar Mendigando Ofrendas Para que no Nos bajen Del satélite Ahora podemos Predicar Con el internet A los cinco Continentes Démosle la gloria A Dios Diga gloria A Dios Dios Que está cumpliendo Su promesa Jesucristo Dijo Y será predicado Este evangelio Del reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá El fin Oigan esto Alerta Pueblo de Dios Alerta Iglesia La venida Del Señor Está a las puertas Esto de que Estemos predicando Desde aquí Desde Machala Rodeado De banaderas Desde aquí Estamos predicándole A los cinco Continentes Sin pagar Satélite Esto es un Milagro De Dios Es el cumplimiento De la profecía Bendigo tu nombre Padre bueno Por este privilegio Que nos concede No es cuento De camino Cuando este gran Cantante Sandy Se para aquí No es para Impresionar A nadie Cuando comienza A nombrar Emisoras Y emisoras Y emisoras Esas son las emisoras Que se han reportado Hay muchas Que no se han reportado Anoche Habían Mil Cuatrocientos Cincuenta Conectados Aparte De las emisoras En una sola emisora Habían Más de Seiscientos Que estaban Más de Seis mil Que estaban Conectados A una emisora Ahora Gracias a Dios Y a la tecnología Sabemos Quien nos está Oyendo Y en que País Nos están Escuchando Denle un aplauso Al Señor Diga Gloria a Dios Gloria a Dios Yo no se Por que Dios Ama tanto Al Ecuador No se porque Ama tanto Ama Chala Dios les ama Que toda la gloria Sea para el Señor Diga conmigo Dice la Biblia Dice la Biblia Que aquel Saulo Que aquel Saulo Se le cayeron Las escamas De los ojos Se le Dígalo fuerte Fue lleno Del Espíritu Santo Fue lleno Del Espíritu Santo Y ahora Enfaticen Cojan aire Digan conmigo Y enseguida Y enseguida Redicaba Redicaba A Jesucristo A Jesucristo No se fue Amados hermanos A un seminario Teológico A buscar cartones No se fue Mis amados hermanos A buscar teología Recibió el poder Del Espíritu Santo Y se convirtió En un gran Ganador de alma El más grande De todos los apóstoles Bendito sea Dios Diga conmigo Para que la gloria Sea de Dios Para que la gloria Sea de Dios Y no de los hombres Y no de los hombres Para que la gloria Sea de Dios Para que la gloria Sea de Dios Y no de los hombres Fue tan grande el poder que recibió ese Saulo Saulo significa perseguidor Dios le cambió el nombre de Saulo Y le puso por nombre Pablo Ese San Pablo que ustedes conocen en los hechos de los apóstoles Y a quien Dios le entregó la doctrina de la iglesia Escribió más de la mitad del Nuevo Testamento Porque él fue lleno del poder del Espíritu Santo Bendito sea Dios Dice la Biblia Y esto me gusta mucho contarlo donde quiera que voy Dice la Biblia Que tomaban los pañuelos de Pablo Los pañuelos de Pablo Los llevaban sobre los cuerpos enfermos Y donde ponían los pañuelos de Pablo Los enfermos eran sanados Los ciegos Veían Los mudos Hablaban Los paralíticos Caminaban Los sordos Oían Los leprosos Eran limpios Con los pañuelos de Pablo Oiga bien Pablo no tenía esposa Pablo era eunuco ¿Cómo serían esos pañuelos? ¿Cómo serían esos pañuelos de Pablo? Los siervos del Señor Los demonios se iban Aleluya Los enfermos serán sanados Gloria a Dios Por el poder de Dios Digan conmigo mis amados hermanos Dios Dios Se sirve Se sirve De cosas insignificantes De cosas insignificantes La sombra de Pedro La sombra de Pedro Los pañuelos de Pablo Los pañuelos de Pablo La vara de Moisés La vara de Moisés El manto del profeta Elías El manto del profeta Elías Cosas insignificantes Que no tienen valor Una sombra No cuesta nada Usted nunca ha visto gente Vendiendo sombra Un piazo de palo Como el que cargaba Moisés Un garrote viejo Tomado del desierto Junto al monte Sinaí Esa vara lo acompañaba Por donde quiera que iba Hasta que el poder de Dios Vino sobre Moisés El bajo del monte Sinaí Su rostro resplandecía Como la luz del sol El pueblo de Israel Le pidió Moisés No podemos ver tu rostro Ponte un velo Sobre tu cara Moisés Me imagino que se puso Un tarapo Le abrió unos huecos Para mirar a través del tarapo Cuando iba a hablar con Dios Se descubría Pero cuando iba a hablar Con el pueblo de Israel Se volvía a tapar Porque la gloria de Dios Resplandecía En el rostro de Moisés Después que tuvo ese encuentro Personal con Dios Israel Camino cuarenta años En el desierto Y Dios le dijo a Moisés Moisés Háblale a la piedra Y la piedra va a dar agua Para este pueblo Era un pueblo de más de dos millones De personas Y Moisés se emocionó En lugar de hablarle Como cargaba la vara Le cayó a palo a la piedra Y la piedra Y la piedra comenzó a echar agua Como un río Y ellos caminaron Cuarenta años Y cada vez que se movían De una jornada A otra La piedra Lo seguía Y la Biblia dice Que esa piedra Era Jesucristo Dele la gloria de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Esa vara Amados hermanos La utilizó Moisés Para prodigios Milagros Señales Se paró Frente al Mar Rojo Cuando venían Seiscientos carros De Faraón Con aquella vara En la mano La vara Significa la autoridad El poder de Dios Lo que ustedes Van a recibir En esta noche Es la vara De la autoridad Para herir al diablo Para echar fuera Demonio Para ver milagros Para ver prodigios Para ver señales En el nombre de Jesús Denmele ese aplauso Al Señor Diga gloria a Dios Gloria a Dios Diga conmigo Yo quiero el poder Yo quiero el poder Yo quiero esa autoridad divina Yo quiero esa autoridad divina Para hacer milagros Para hacer milagros Diga conmigo Y le prometo a Dios Y le prometo a Dios Que no me voy a enaltecer Que no me voy a enaltecer Por recibir el poder Por recibir el poder Le daré la gloria a Dios Le daré la gloria a Dios Diga conmigo Hoy nadie me conoce Hoy nadie me conoce Pero mañana seré conocido Pero mañana seré conocido Por el poder de Dios Que me acompañará Que me acompañará Todos los días de mi vida Todos los días de mi vida He venido en esta noche He venido en esta noche Para recibir el poder Para recibir el poder Dimele ese aplauso al Señor Diga gloria a Dios Gloria a Dios Dele la gloria a Dios Dele la gloria a Dios Dele la gloria a Dios Gloria a Dios Hermanos amados Dios tenía algo mejor Para nosotros los creyentes Digan conmigo Mejor que la sombra de Pedro Mejor que la sombra de Pedro Abra la boca Que Dios lo está viendo Diga Mejor que la sombra de Pedro Mejor que la sombra de Pedro Mejor que los pañuelos de Pablo Mejor que los pañuelos de Pablo Mejor que el garrote de Moisés Mejor que el garrote de Moisés Mejor que el manto del profeta Elía Mejor que el manto del profeta Elía Aquel manto amados hermanos Con que le dio un tarapazo al río Jordán Se abrió en dos mitades Y el profeta pasó en seco Dele ese aplauso a Jesucristo Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Gloria a Dios Diga conmigo Dios Dios Nos ha dejado algo mejor Nos ha dejado algo mejor Que la sombra de Pedro Que la sombra de Pedro Que los pañuelos de Pablo Que los pañuelos de Pablo Que la vara de Moisés Que la vara de Moisés Que el manto viejo del profeta Elía Que el manto viejo del profeta Elías Según Hebreos capítulo 11 Versículo 40 Dios dijo Repita conmigo Proveyendo Dios Proveyendo Dios Alguna cosa mejor Alguna cosa mejor Para nosotros los creyentes Para nosotros los creyentes Para que aquellos del antiguo testamento Para que aquellos del antiguo testamento No fueran perfeccionados Aparte de nosotros Que es lo que Dios nos ha dejado Pónganse de pie en el nombre del Señor Y reciban esta palabra de Dios Mírense las manos Póngan las manos al frente Mírense las manos No me mire a mí Mire sus dos manos Diga Dios mío Dios mío Estas manos Estas manos Póngan las manos delante Diga Dios mío Dios mío Estas manos Estas manos Desde este momento Desde este momento Serán las manos de Jesús Serán las manos de Jesús ¿De verdad que no está jugando con el teléfono? Diga Estas manos Estas manos Serán las manos de Jesús Serán las manos de Jesús Cuando Él andaba en el mundo Cuando Él andaba en el mundo Tenía dos manos Tenía dos manos Pero ahora Pero ahora Tiene millones de manos Tiene millones de manos Alrededor del mundo Alrededor del mundo No estamos orando No estamos orando Mírate las manos Diga Estas manos Estas manos Serán las manos de Jesús Serán las manos de Jesús Para sanar a los enfermos Para sanar a los enfermos Para echar fuera a los demonios Para echar fuera a los demonios Para bendecir a mi familia Para bendecir a mi familia Para bendecir mi negocio Para bendecir mi negocio Dios prosperará Dios prosperará Toda obra de mis manos Toda obra de mis manos Mírense las manos Diga Donde yo ponga estas manos Donde yo ponga estas manos Habrá prosperidad Habrá prosperidad Habrá bendición Habrá bendición Estas manos Estas manos En esta noche En esta noche Han de ser ungidas Han de ser ungidas Con el poder glorioso Con el poder glorioso Del Espíritu de Dios Del Espíritu de Dios Yo lo creo Yo lo creo Pero le daré la gloria Pero le daré la gloria a Dios No me tomaré la gloria No me daré la gloria Que le pertenece a Dios Que le pertenece a Dios Dígalo conmigo Toda la gloria Toda la gloria Se la daré al Señor Se la daré al Señor Él ha dicho en su palabra Él ha dicho en su palabra Que estas señales Que estas señales Seguirán a los que creen Seguirán a los que creen Diga yo creo en Jesucristo Yo creo en Jesucristo Como el Hijo de Dios Como el Hijo de Dios Y Él ha dicho en su palabra Y Él ha dicho en su palabra Que sobre los enfermos Que sobre los enfermos Pondremos las manos Pondremos las manos Y los enfermos sanarán Y los enfermos sanarán Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de Dios Jesucristo no miente Jesucristo no miente Y Él es el mismo Y Él es el mismo Ayer Hoy Y por todos los siglos Estas manos Serán ungidas Desde hoy Las ofrendo al Señor No cobraré nada Por sanar a los enfermos Por echar fuera demonios Por bendecir a mi familia Por bendecir a la gente Por bendecir a la gente Estas manos serán Para bendición Lo creemos hermano Si usted lo cree Levante su mano como una antena Hacia el cielo Diga conmigo Estas señales Seguirán a los que creen Diga yo creo de todo corazón Yo creo de todo corazón Que Jesucristo es el Hijo de Dios Que Jesucristo es el Hijo de Dios Póngase la mano sobre su corazón Incline su cabeza conmigo Y ahora repite esta oración de arrepentimiento Diga conmigo Señor Jesús Señor Jesús Yo confieso conmigo Yo confieso conmigo Que tú eres el Hijo de Dios Que tú eres el Hijo de Dios Que viniste a este mundo Que viniste a este mundo A buscar y a salvar A buscar y a salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Señor Jesús Señor Jesús Yo estaba perdido Yo estaba perdido Tú me has encontrado Tú me has encontrado Yo no te busqué a ti Yo no te busqué a ti Tú me has buscado a mí Tú me has buscado a mí Tú me has elegido Tú me has elegido Para que yo lleve frutos Para que yo lleve frutos Y que los frutos Y que los frutos Permanezcan Permanezcan Para la gloria de tu nombre Para la gloria de tu nombre Señor Jesús Confieso con mi boca Confieso con mi boca Que soy un pecador Que soy un pecador He quebrantado tu palabra He quebrantado tu palabra He desobedecido a mis padres He desobedecido a mis padres He sido infiel a tu palabra He sido infiel a tu palabra He aparentado lo que no soy He aparentado lo que no soy He sido orgulloso He sido orgulloso Soberbio Soberbio Altivo Altivo He dudado He dudado Muchas veces Muchas veces He desobedecido He desobedecido A tu santa palabra A tu santa palabra Pero en esta noche Pero en esta noche Humilde como un niño Humilde como un niño Yo vengo a ti Señor Yo vengo a ti Señor A pedirte el perdón A pedirte el perdón De todos mis pecados Señor Jesús Señor Jesús Me confieso pecador Me confieso pecador Tu palabra dice Tu palabra dice Que el que esconde sus pecados Que el que esconde sus pecados No prosperará No prosperará Pero el que los confiesa Pero el que los confiesa Y se aparta de ellos Y se aparta de ellos Alcanzará Alcanzará Misericordia de Dios Misericordia de Dios He confesado mi pecado He confesado mi pecado Me abrazo a tu misericordia Me abrazo a tu misericordia Dios mío Dios mío Gracias Gracias Que enviaste a Jesucristo Que enviaste a Jesucristo A morir por nosotros A morir por nosotros En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Coronado con espina Coronado con espina Clavaron sus manos Clavaron sus manos Clavaron sus pies Clavaron sus pies Traspasaron su costado Traspasaron su costado Le escupieron el rostro Le escupieron el rostro Yo soy culpable Yo soy culpable De la muerte de Cristo De la muerte de Cristo Pero gracias a Dios Pero gracias a Dios Que tú le resucitaste de los muertos Que tú resucitaste de los muertos Subió a los cielos Se sentó a la diestra del Padre Y allí está intercediendo Por nosotros los creyentes Señor Jesús Señor Jesús Tu palabra dice Que de allí has de venir A juzgar A los vivos y a los muertos Señor Jesús Yo te recibo ahora Como mi salvador personal Quédate en mi corazón Desde ahora y para siempre Escribe mi nombre En el libro de la vida Sálvame Señor Yo no quiero perderme En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Vivir contigo Vivir contigo Más allá del sol Más allá del sol En las calles de oro En las calles de oro En la presencia del Señor Y en la presencia del Señor Dios mío Dios mío Recibeme como tu hijo Recibeme como tu hijo Yo te recibo como mi padre Yo te recibo como mi padre Para siempre Para siempre Señor Jesús Señor Jesús Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Confieso con mi boca Confieso con mi boca Que soy salvo Que soy salvo Que tú me has perdonado Que tú me has perdonado Que ahora pertenezco Y ahora pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios Ya no estoy solo Ya no estoy solo En este planeta En este planeta Que gira y da vuelta Que gira y da vuelta Alrededor del sol Alrededor del sol Soy de Cristo Soy de Cristo Yo pertenezco Yo pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios Soy salvo Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo la vida eterna Soy de Cristo Soy de Cristo Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre He confesado a Jesús He confesado a Jesús Como mi salvador personal Como mi salvador personal Como el santo hijo de Dios Como el santo hijo de Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Señor gracias Señor gracias Cuando Jesucristo vuelva Cuando Jesucristo vuelva Yo me voy con él Yo me voy con él No quedaré aquí No quedaré aquí Para ser atormentado Para ser atormentado En la gran tribulación En la gran tribulación Yo subiré al cielo Yo subiré al cielo Porque he aceptado a Jesucristo Porque he aceptado a Jesucristo Como mi salvador personal Como mi salvador personal Diga gloria a Dios Gloria a Dios Diga Padre mío Padre mío Dame el gozo de la salvación Dame el gozo de la salvación Lléname del gozo de la salvación Lléname del gozo de la salvación En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Para alabar tu nombre Para alabar tu nombre Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Mil gracias Señor Mil gracias Señor Déngale ese aplauso al Señor Diga gloria a Dios Gloria a Dios ¡Diga aleluya! ¡Aleluya! ¡Soy salvo! ¡Vengo la vida eterna!